Así el clima durante la tarde de este día en la región de Tecamachalco, según el Sistema Meteorológico Nacional, se pronosticaban lluvias fuertes, en algunos casos la caída de granizo, además fuertes ráfagas de viento, estos municipios como es el caso de Tecamachalco, Tlacotepec, Llegualtepec, Acatzingo, Palmar de Bravo, solamente por mencionarles algunos, sin embargo la situación fue totalmente diferente en el caso del municipio de Tecamachalco y se sigue viendo los estragos del calentamiento global, según esta fuente durante el mes de mayo y junio, los meses donde se tiene contemplado la presencia de lluvias en el estado de Puebla, se concentrará un gran número de chubascos y también lluvias intensas en comparación con otros puntos de la República Mexicana y es así como iniciamos esta cápsula informativa con las notas más importantes de la región de Tecamachalco de este martes 28 de mayo, nos vamos de inicio al municipio de Teixepec, ya que en la localidad de Chipiltepec durante la tarde de este lunes fue detenido Celso N, quien se fugara desde hace más de tres meses del cerezo de Tecali de Herrera y actualmente enfrentara diferentes procesos, entre estos el de violación equiparada fue ingresado al cerezo de Tecamachalco y hay que hacer mención que este sujeto había sido detenido en 2012 por el robo de una bicicleta y durante la tarde de este martes se registró un enfrentamiento entre presuntos delincuentes y elementos de la policía estatal, esto en el municipio de Esperanza, luego de que se percataran los uniformados del robo del tractocamión, el cual terminó atorado en un borde de tierra donde intentaban llevárselo los delincuentes internándolo en un camino irregular, esto en la zona que se conoce como la cuarta sección, al notar la presencia de los elementos del ejército mexicano, pues los delincuentes optaron por huir del lugar, abandonando la unidad. Finalmente fue puesta a disposición de las autoridades competentes y un empleado de una financiera que había retirado dinero minutos antes de una institución bancaria, está ubicada en el municipio de Tepeaca, se salvó de perder la vida luego de que mientras circulaba sobre la carretera federal Puebla Tehuacán a la altura del paraje conocido como el empalme, sujetos intentaron asaltarlo, sin embargo al huir le dispararon en repetidas ocasiones y como ustedes pueden ver en las imágenes que les estamos presentando, así quedó el vehículo en el que viajaba, resultó herido por un rozón en la cabeza, por lo que tuvo que ser atendido por paramédicos de Cruz Roja. Y finalizamos esta cápsula en el municipio de Tecamachalco con otro hecho de inseguridad, ya que durante la noche de este día se registró el robo con violencia de un vehículo tipo sedán de la marca Volkswagen color blanco que estamos viendo en este momento en la pantalla, este hecho se registró en la tienda de conveniencia conocida como Oxxo, ubicada en la salida del municipio, esto sobre la carretera Tecamachalco-Cañada-Morelos, el hecho fue denunciado ante las autoridades y es parte de la violencia que se vive en la región en torno al robo de vehículos que se ha incrementado considerablemente en los últimos meses y que desde hace varios años ya suman miles de unidades. Es la información más importante que tenemos hasta el momento, los invito para que sigan informados a través de nuestra página de internet, de nuestras redes sociales, suscríbanse a nuestro canal de YouTube, activen las notificaciones para que estén informados en tiempo y forma de los acontecimientos más importantes de la región de Tecamachalco, yo me despido a todos ustedes deseándoles un excelente día y nos vemos muy pronto, hasta luego.